Drew McIntyre confrontará a Cody Rose, aquí analizaremos esta posible confrontación, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de comenzar, regámonos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene el round camino a Fastlane 2023 y tenemos algo interesante con Drew McIntyre, que hoy por hoy no está cómodo con el retorno de Jey Uso. Es más, se ve muy desconcentrado y eso se notó claramente en lo que pasó la semana pasada cuando se enfrentaban ante los vikingos. No era el mismo Drew McIntyre, a pesar de que arrancaron con todo, Matt Riddle y Drew McIntyre frente a los Viking Riders, se vio muchas distracciones. Es más, el mismo Kofi Kingston perjudicó ese combate porque eso ayudó a que los vikingos vencieran a Drew y a Matt Riddle. Recuerden que al final, en el backstage, aparecía Matt Riddle y Drew McIntyre. Molesto a Drew McIntyre. Primero porque, ¿cómo es posible que Jey esté aquí sabiendo de que tú y yo sabemos lo que pasó con el linaje? Y luego culpó a Kofi de la derrota frente a los vikingos. Es más, Drew McIntyre dijo que no sé por qué Cody Rose tuvo que hacer esto. Es más, creo que lo voy a buscar para pedir explicaciones. Fue lo que dijo Drew McIntyre a Matt Riddle opinando sobre el retorno de Jey Uso. Definitivamente Drew McIntyre está enfadado y creo que tendría que toparse ahora sí con Cody Rose para obviamente que le dé las explicaciones correspondientes. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Será que realmente Drew McIntyre se verá las caras con Cody Rose? ¿Será que Drew McIntyre abrirá su corazón con Cody Rose? Porque quizás Drew piense que este es un plan de Roman Reigns para perjudicarlo a él y a Matt Riddle. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe lo que puede pasar. Quizás veamos que al final de cuentas este es un plan de Roman Reigns para que todos caigan y todos piensen que el linaje está dividido. Y Drew McIntyre sabe cosas, sabe cositas. Porque él ya enfrentó a Roman Reigns en Clash of the Castle y apareció un solo psicoa para ayudar a Roman. O sea, Drew McIntyre sabe cómo se mueve Roman Reigns. Ya lo ha gozado. Igual Cody Rose. Pero creo que ese es el fastidio que tiene hoy por hoy Drew McIntyre. Por la presencia de Jey Uso creo que no le gustó para nada. Y creo que eso le podría favorecer más que nada a Cody Rose. Que todo hace indicar que se va a ir a SmackDown. Porque Adam Pear le dijo a Jey que nadie está contento con su regreso. Así que amigos, vamos a ver qué pasa. Si es que realmente sale este careo entre Cody Rose y Drew McIntyre. ¿Por qué? Por el tema de Jey Uso. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinas tú? Por favor, dejanos tus comentarios allí. Y bueno, si has disfrutado de este video, pues déjanos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.